Mi hermano Hermanos míos Cualquier lucha sin pruebas Que llegue sus vidas Llamar tu Dios Estará a tu lado Hermanos míos Cualquier lucha sin pruebas Que llegue sus vidas Llamar tu Dios Estará a tu lado Esfuérzate Esfuérzate Llamar tu Dios Estará a tu lado Mira que te mando Que te esfuerces Si es valiente Hermano No temas Y desmayes Porque mi Dios Estará contigo Para ayudarte Hermanos míos Hermanos míos Llamar tu Dios Yo va tu Dios Hermanas mías Cualquier lucha sin pruebas Que llegue en sus vidas Y oba tu Dios Estar a tu lado Escúenzate Esfuérdate Y oba tu Dios Estar a tu lado Señor Ayuda a tus hijos A tus hijas, Padre Es que están pasando Por momentos difíciles Ayúdanos, Señor amado Aleluya Ayúdanos, Señor